¿Pueden los loros autocontrolar sus impulsos? En este vídeo te lo contamos. El Instituto Max Planck, de condición animal con sede en la Embajada Animal de Loro Parque, ha descubierto que los loros tienen diferentes niveles para lograr autocontrolarse, y esto si el esfuerzo lo justifica. De este modo, si un loro bajo cuidado humano sabe que, de dos ofertas de alimento posible, puede escoger la mejor opción si espera un poco, así lo hará. Los científicos pudieron demostrar este experimento gracias a un aparato que ofrecía dos tipos de alimento, una pipa de girasol y una nuez. La primera es un alimento habitual que los loros no tienen tanta preferencia, sin embargo, por la nuez hay un favoritismo, y los loros fueron capaces de esperar a que pasara la pipa por delante para conseguir el segundo alimento. Y no todas las especies funcionan igual, los loros grises lo pueden hacer mejor que los guacamayos. Gracias a esta demostración se ha publicado un estudio en la prestigiosa revista científica Animal Cognition. Para este experimento, los investigadores del Max Planck en Tenerife necesitaron 28 aves de cuatro especies de loros diferentes, una muestra representativa con la que solo se puede trabajar en Loro Parque, ya que gracias a Loro Parque Fundación se gestiona la mayor reserva genética viva de loros que existe en el mundo. Y seguimos trabajando con los animales, por y para ellos, creando más ciencia. Desde aquí, desde Loro Parque y Loro Parque Fundación. ¡Gracias!